No sé lo que me pasó a mí desde que tú te fuiste Que siento el alma triste por tu abandono por él No logro comprender por qué tú me dejaste Por qué me abandonaste sufriendo tus genes No logro comprender por qué tú me dejaste Por qué me abandonaste sufriendo tus genes Tal vez si regresaras de nuevo a mi regazo Te esperaran mis brazos abiertos y ancienas Porque tú eres mi cielo, parte de mi vida Parte de mi alma, duellas de mi amor Y al volverte a tener nuevamente a mi lado Olvidaré el pasado, te amaré como ayer No sé lo que me pasó a mí desde que tú te fuiste Que siento el alma triste por tu abandono por él No logro comprender por qué tú me dejaste Por qué me abandonaste sufriendo tus genes No logro comprender por qué tú me dejaste Por qué me abandonaste sufriendo tus genes Tal vez si regresaras de nuevo a mi regazo Te esperaran mis brazos abiertos y ancienas Porque tú eres mi cielo, parte de mi vida Parte de mi alma, duellas de mi amor Y al volverte a tener nuevamente a mi lado Olvidaré el pasado, te amaré como ayer ¡Nos vemos!